Venía llorando, pues que de veras te vas Si acaso tu te embarcas, que el día no volverás Ella sacaba el pañuelo, y se ponía a llorar Chapatista de mi vida, que haré yo en este amor Si quieres platicar conmigo, asómate a tu alcohol ¿Por qué acaso ya no vuelvo, te dejó mi corazón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!